Música Con este hermoso son jarocho les saludamos en esta mitad de semana miércoles forestal y este es Veracruz Agropecuario Televisión Bienvenidos, les saludamos con gusto transmitiendo en vivo y en directo desde la capital del estado de Veracruz, desde Jalapa vaya un saludo afectuoso a todos los sitios hasta donde llega nuestra señal a lo largo y ancho del territorio veracruzano y también más allá de nuestras fronteras a través de 123 sistemas de cable estamos llegando a diferentes puntos del país y también a otros países y si consideramos que estamos también en vivo a través de la gran señal de la internet estamos en este momento saludando con mucho gusto desde Jalapa al mundo, hoy tenemos temas interesantes así que les sugerimos que se ponga usted cómodo y que preste atención a algunos de los proyectos que nos compartirán por ejemplo uno que se antoja muy interesante fíjese usted que la CONAFOR con la asesoría técnica de la Universidad Veracruz Ana y de los amigos del colegio de posgraduados promueven un huerto semillero clonal es decir están trabajando en la clonación de especies forestales específicamente de la pátula de pino pátula y pues aquí tendrán los tenemos los detalles más adelante también tendremos el consultorio agropecuario ya se encuentra listo el Inge Becerra que en un momento nos dará los detalles de los temas que estará compartiendo con todos ustedes esta tarde noche de entrada le sugerimos que si tiene la posibilidad se comunique con nosotros estamos en vivo en el ocho cuarenta y dos treinta y cinco cero cero y si es de larga distancia te ponga doscientos veintiocho ocho cuarenta y dos treinta y cinco cero cero mientras se comunica saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo el ingeniero Joaquín Becerra quien seguro se encuentra contento de hoy poder estar aquí nuevamente compartiendo esta que es una de sus pasiones la asesoría forestal no es así Inge bienvenido por supuesto Isela un placer estar con ustedes amigos aquí y con los amigos también de este programa que realmente son colegas son profesionistas que se esmeran por dar lo mejor a usted así que también para ustedes amigos pues que tengan un feliz año en este curso que ya estamos llevando a cabo les voy a invitar para que nos escriban un correo electrónico nos hagan sus comentarios algunas propuestas técnicas a veracruzagropecuario arroba rtb punto org punto mx y también nos puede seguir por facebook como veracruz agropecuario de hecho otro de los temas a destacar este día tiene que ver con el cultivo y el manejo de yatropa curcas uno de las especies que está llamada para hacer un potencial en los bioenergéticos y también amigos como ya les comentaba Isela Pacheco les estaré presentando algunos puntos específicos sobre dar el siguiente paso para que usted elabore su proyecto forestal ambiental toda vez que las convocatorias ya están vigentes y muy pronto tendremos que hacer entrega del proyecto mientras usted se pone cómodo toma papel y lápiz para tomar nota y guardar algunas notitas técnicas que sean de su mayor interés pues también le invito para que se jale una rica taza de café veracruzano calientito y esté usted bien sentado cómodo para que juntos vayamos a la primera parte de la información que les parece si analizamos cuidadosamente una cápsula sobre el cultivo de atropa curcas conocido también como piñón aquí en veracruz la jatrofa es una planta de tipo euforbiácea que produce una semilla de la que se puede generar biodiesel la jatrofa es una planta nativa de méxico que nace y se cultiva en climas tropicales y semitropicales tiene forma de arbusto que puede medir de 1 a 8 metros y se desarrolla en altitudes de 5 a 1500 metros sobre el nivel del mar es una planta perenne que vive entre 40 y 50 años puede comenzar a producir desde el primer año pero su máximo de producción lo alcanza hasta los 5 años de vida las semillas de jatrofa contienen un aceite no comestible que es utilizado de biocombustible en lámparas y motores de combustión o se puede transformar en biodiesel mediante un proceso de transesterificación la aplicación del biodiesel es una fuente de energía renovable no contaminante y ayuda en el desarrollo de las comunidades rurales la jatrofa sirve para la fabricación de jabones y colorantes en muchos países asiáticos como la india y china dedican millones de hectáreas para su cultivo empresas automotrices como mercedes benz estudia y experimenta algunos prototipos para que utilicen únicamente diésel proveniente de jatrofa el biodiesel se genera a partir de plantas oleaginosas como el cártamo las semillas de soya el girasol la jatrofa o la palma de aceite de aceite de cocina usado o de grasas animales dependiendo de su calidad puede ser empleado directamente en motores diésel o combinado con diésel fósil para aumentar la lubricidad de este último ya que el biodiesel suele ser más denso la generación de biodiesel permite que la producción se encuentre en el mismo lugar del consumo por lo que el manejo de la energía gana en eficiencia hace que los productores localmente incorporen un mayor volumen de valor agregado reduce el daño al medio ambiente por lo que no genera más gases de efecto invernadero de los que los cultivos absorbieron en su crecimiento el negocio agrícola diversifica su oferta al agregarle los subproductos del proceso de producción del biodiesel ya sean para vender como para autoconsumo por ejemplo alimento para ganado combustible o fertilizante natural en veracruz desde hace 10 años se trabaja en el cultivo de la planta pero falta mucho por hacer dentro de los objetivos que se tienen visualizados son desarrollo económico agrícola y social de la zona de medellín de bravo además de promover la economía rural sustentable el cultivo de la palma africana o jatrofa permite aprovechar y enriquecer tierras anteriormente ociosas jatrofa una planta de mucho potencial y futuro hoy de manera especial queremos saludar y dedicarle el programa a la región de las grandes montañas específicamente al municipio de Tlaquilpan allí en la sierra de Zongolica nos sintonizan en el canal 4 y vaya pues un saludo afectuoso como ya le decíamos y también gracias a los amigos que ya se han comunicado con nosotros al 842 3500 espero esperanzita y marisa ya se encuentran listas en el teléfono muy listas para tomar sus comentarios sugerencias dudas técnicas que recordamos hay especialistas forestales en el estudio y también los saludos y los buenos deseos obvio son bien recibidos como don bernardo manteca bernardo gracias por llamarnos y un saludo allá al norte del estado a tuxpan veracruz él nos felicita a todos y desea que nuestros propósitos se realicen este año también para el staff les envía un abrazo y pues vaya para ti un abrazo con cariño también de regreso y obviamente todas las cosas que ustedes nos manifiestan aquí como algunas propuestas también temáticas la producción del programa las considera y con base en eso se deciden los contenidos de veracruz agropecuario así que llámenos por favor nos interesa mucho conocer su opinión de este programa y precisamente atendiendo las propuestas que ustedes nos han realizado y es interés del que por fortuna como dice la bióloga liliana que este es un programa consentido y se refiere obviamente a ambos sentidos al consentido de lo mucho que queremos al auditorio del programa pero también al sentido común que sabemos tienen los televidentes y radioescuchas de veracruz agropecuario han manifestado interés por conocer más acerca de la investigación y la evolución tecnológica en las especies forestales y hoy para platicarnos de un gran proyecto le damos la bienvenida aquí a dos invitados especiales a la doctora virginia rebolledo camacho ella es investigadora del instituto de investigaciones forestales de la universidad veracruzana bienvenida doctora buenas noches el gusto es nuestro y gracias también al ingeniero óscar omar vázquez ortega él es jefe del departamento de germoplasma forestal de la conafor bienvenido y buenas noches gracias a usted y nos van a hablar sobre un proyecto conocido como establecimiento crecimiento de huerto semillero clonal para la producción de árboles y semilla de pinos pátula de alta calidad eso se escucha muy interesante me gustaría que usted ingeniero nos explique de qué se trata bueno pues muchas gracias por la invitación bueno ese es un proyecto como mencionas este de alta importancia en el estado de veracruz la comisión nacional forestal tiene el interés de desarrollar estos tipos de proyectos en el cual bueno la institución está llevando a cabo este en cuatro estados incluyendo incluyendo veracruz estos tipos de proyectos en este caso el proyecto se está desarrollando en cuatro etapas la primera etapa consiste en este en seleccionar los mejores árboles en la zona esos se están llevando en dos ejidos del estado de veracruz un ejido en la zona centro del estado y otro en la zona norte este se van a seleccionar los mejores árboles de una superficie no sé por ejemplo hablamos de 350 hectáreas de un ejido se van a seleccionar los mejores árboles se van a se van a seleccionar alrededor de 100 a 120 árboles de los cuales este ya se hizo la primera etapa como les mencionaba la segunda etapa es en la que estamos en este momento desarrollándonos es extraer esas yemas si de esos árboles seleccionados previamente y se van a ser injertados en un patrón este de la misma especie si la tercera etapa consiste en este en mantener darle ese micro ambiente para que se tenga prendimiento esa yema con el tú con el padrón el patrón y la cuarta etapa es el establecimiento todo esto como mencionaba va este a la par o con la sería técnica de los institutos de investigación como la universidad de veracruzana y bueno también tenemos el colegio de posgrado de del estado de el estado de México en la zona de Texcoco se también nos están apoyando para la parte norte muy bien estos ejidos que se están o que con los que se están trabajándose este son elegido la selva del municipio de Guaya Cocotla y aquí es elegido Ingeniero Rosario del municipio de Jico saludos a ambos municipios al pueblo mágico de Jico al reciente pueblo mágico y a los amigos de Guaya en Guaya tenemos un montón de carencias y desde acá pues un saludo afectuoso y no hace Ingeniero más que confirmarnos la audacia que tienen ustedes como institución por supuesto como instituciones las que representan pero también los silvicultores los productores que hacen empatía no doctora porque creo que sin la voluntad de ellos difícilmente prosperarían esos proyectos si ese es un punto importante en este en este proyecto que ha iniciado ahora con la flor esta relación que hemos podido establecer entre productores y bueno por ejemplo en nuestro caso o investigación poder ya transmitir ese conocimiento que vamos generando y directamente a los beneficiarios serían ellos y motivarnos mutuamente porque es una motivación mutua tanto de ellos en saber que pueden mucho más hacer sabiendo conocer su bosque y cómo manejarlo y nosotros también tener toda la herramienta para poder seguir desarrollando nuestra investigación que es también en nosotros nos motiva a seguir claro porque porque hay algo muy importante que se aprende y que se digamos pone en práctica en el laboratorio pero a la hora de salir a campo pues nos enfrentamos con otras realidades me gustaría doctora que nos explique usted un poco del trabajo que realizan los investigadores en este proyecto si miren nosotros estamos participando desde la parte técnica como lo explicaba el ingeniero mar desde la selección del arbolado los mejores ejemplares de la especie en esta casa nosotros nos toca la parte de aquí de cofre de perote ingenio rosario es una área donde pino espátula tiene muy buenos desarrollos entonces se hizo la selección de estos arbolados 120 arbolados están seleccionando para utilizar después 100 y posteriormente ahorita ya en la parte de fuerte es la injertación pues dar todo el seguimiento el apoyo para que se realicen los injertos de manera adecuada y llevar el control sobre el origen de cada uno de los que van a ser los clones de cada uno de estos árboles que después van a ser llevados en la siguiente etapa a un diseño específico un diseño genético que debe llevar un arreglo para que pueda haber una buena producción de semilla que es la finalidad de este huerto muy bien y que cuál sería el siguiente paso ingeniero una vez que pasemos digamos del piloto bueno este cuando ya se tenga establecido este huerto semillero en los ejidos bueno el objetivo de esto va a ser que los productores o el mismo ejido va a tener el beneficio de que van a tener árboles productores en 5 o 6 años vamos a reducir digamos el tiempo de producción de semilla este otro beneficio que van a tener ellos es que van a mejorar genéticamente su especie de pino entonces este y también el costo de la semilla va a elevar ese precio porque ya es una semilla de calidad comprobada genéticamente exacto si no está súper interesante doctora nos preguntan en qué consiste la injertación bueno el proceso de injertación es contar primeramente con una planta en este caso igual pino espátula que tiene aproximadamente un año de edad que se ha trabajado en vivero de esta planta va a ser el patrón lo llamamos patrón va a ser el soporte que vamos a tener para poder introducir lo que es la púa o yema esa púa o yema es una parte de la rama del árbol que es el árbol selecto y tiene una buena producción de semilla que tiene ciertas características morfológicas deseables que se toma y se pone en este patrón haciendo una incisión en este caso estamos haciendo un injerto lateral se hace una incisión lateral se unen las dos partes después se le da una se fija y se protege también con condiciones de humedad para que esperemos que prospere mucho mejor muy bien para quien quiera contactarlos o para quien desee de mayor información bueno están los teléfonos de la misma comisión nacional forestal que es el 01228 810 81 87 o 99 doctor y en el instituto de investigaciones forestales de la administradora veracruzana tenemos el 842 1700 con la extensión 13968 o 13966 perfecto ingeniero fernando rosales de misantra nos pregunta cuándo se cierran las reglas de operación bueno este las reglas de operación se cierran en el 27 de enero y bueno si me permiten brevemente es invitarlos este a todos los agricultores a participar en las reglas de operación este entonces este esperamos puede ser en la misma gerencia estatal o este en las promotorías este de cada de cada región perfecto bueno les felicitamos sinceramente ambos por el trabajo que realizan y ojalá tengamos muy pronto buenas noticias aquí de cómo ha evolucionado exitosamente este proyecto gracias de nuevo y va para ustedes para todos los amantes de la silvicultura la siguiente sección con el señor Manuel Munguilla tenemos surco decimal las tareas no son sencillas cuando hay que reforestar producir o colectar germoplasmas y semillas pero hoy con las maravillas que da la investigación la tierra tiene ocasión de restaurar su carátula con plantas de pino pátula nacidos por clonación es tiempo del tiempo saludamos con gusto en la línea telefónica licenciado Federico Acevedo desde la secretaría de protección civil Fede buenas noches te escuchamos ¿Qué tal Isabel? Gracias, me gustan saludarles muy buena noche para todos nuestros amigos de Veracruz agropecuario comentarles que el día de hoy pues fue un día relativamente fresco en gran parte del estado de Veracruz nublado también se registraron algunas lluvias hacia la zona sur lluvias ligeras hacia la zona sur y en la tarde noche, esa tarde noche pues fue disminuyendo la nubosidad sobre todo hacia la zona norte y esperamos que en las siguientes 24 horas en el centro y sur haya no, perdón, en las siguientes 24 horas haya cambios significativos en todo el estado de Veracruz y esto derivado del avance del frente frío número 26 el cual estamos estimando que ingrese al noroeste del Golfo de México después de la medianoche del día de hoy esté cruzando la región de Tamiagua mañana, perdón, esta medianoche esta medianoche y el puerto de Veracruz alrededor de mañana al anochecer generando a su paso pues el incremento de nublados, del potencial de lluvias lluvias que van a ser más importantes a las lluvias generadas por el frente frío número 25 estamos estimando que las lluvias sean de 5 a 20 milímetros con puntuales superiores a los 50 estos 50 milímetros o las lluvias de 50 milímetros las esperamos en especial en la cuenca del Tecolutla, de Nautla, Papaloapan y Coatzacoalcos así es que pues hay que extremar precauciones porque también el viento de norte asociado a este frente frío podría alcanzar velocidades más fuertes también comparadas con el evento anterior y estamos previendo que puedan ser de 45 a 55 con rachas de 65 a 75 en la zona costera ya mañana temprano hacia la zona norte, al mediodía en la costa central y ya para la tarde hacia la zona sur es un evento de norte un poco más prolongado que el anterior puede persistir con menor intensidad el día viernes pero tal vez fortalecerse ligeramente el día sábado así es que el descenso de la temperatura nuevamente podría ser notable en toda la entidad veracruzana y estos cambios de temperatura pues pueden afectar a la salud así es que extremas las precauciones tanto por el viento en la zona costera, el oleaje que también va a ser elevado las lluvias que se pueden presentar en esas regiones que acabo de comentar y toda la población por supuesto pues por el cambio de la temperatura es el reporte Isela Muchas gracias Federico, buenas noches Al contrario, gracias, buenas noches Continuamos en este programa amigos y es momento para platicar con ustedes del siguiente paso es decir, usted y yo tenemos que elaborar el proyecto forestal o ambiental para que en este año 2012 sea una realidad en la charla anterior platicábamos aquella frase que dice que el que falla al planear planea fracasar y en este contexto amigos es necesario recordar que planear significa pensar o preparar una acción cuidadosamente para que de esa forma elaboremos o hagamos muy bien un proyecto pero en esta ocasión quiero platicarle a usted sobre la importancia de hacer una descripción general del sitio es decir, usted debe tomar papel y lápiz pensar cuidadosamente en el área de terreno que usted tiene y describir cuidadosamente los aspectos más relevantes del predio o terreno localización, clima dominante, hidrología, topografía, tipo de suelo si es que usted los conoce también puede usted empezar a describir un poco la vegetación regional que allí se desarrolla es importantísimo también que usted tenga conocimiento de la presencia de animales, de insectos ya sea la fauna silvestre o la fauna domesticada, es decir, chivos, vacas que pueden penetrar al terreno y de esa manera dañar o echar a perder su proyecto forestal ambiental otro de los aspectos que tenemos que ver en la siguiente diapositiva son algunas restricciones o recomendaciones generales hay que describir cuidadosamente todas las limitaciones legales, físicas, económicas, ecológicas que se tengan en este contexto amigos es importante señalar las tecnologías con las que usted cuenta en la región tiene usted tractor, tiene usted maquinaria para poder trabajar bien el predio antes de llevar a cabo el establecimiento forestal es importante por supuesto que usted dé atención cuidadosa a los tiempos hay personas que se ponen digamos 100 metas como proyectos 100 hectáreas para reforestar y sencillamente el tiempo, el año no les alcanza para reforestar 100 hectáreas porque sencillamente la familia es cuando mucho de dos o tres miembros así que es importante también pensar en eso antes de iniciar un proyecto de reforestación tenga cuidado si el predio donde usted desea llevar a cabo su proyecto se trata de una propiedad ejidal ya que si esto es así el proyecto deberá someterse primero a la aprobación de la asamblea ejidal de lo contrario no podrá dar marcha adelante de antemano es decir desde ahora usted piense si lo que usted quiere iniciar es un proyecto de plantaciones comerciales forestales donde lo que se quiere sembrar sea bambú, pino espátula exclusivamente para madera o quiere usted establecer alguna plantación agroforestal es decir combinar especies forestales con algunas frutales para que de esa manera usted desarrolle un proyecto donde pueda aprovechar la venta de frutos y futuramente la venta y producción de madera pero que tal si usted quiere un proyecto silvopastoril hay que pensar entonces en la parte forestal y luego la parte de la ganadería le voy a invitar para que mientras usted lleva a cabo o va desarrollando su proyecto se dé a la tarea de consultar todas las convocatorias disponibles de operación así como los lineamientos que establecen las diferentes dependencias federales y estatales hay que hacer uso de la internet amigos no queda otra cosa más que echarnos un vistazo a la internet y de esa manera nos demos a la tarea de elaborar un proyecto que tenga resultados exitosos la próxima semana continuaremos hablando de cómo manejar y cuidar cuidadosamente los aspectos de cada proyecto mientras vamos del otro lado con Isela Pacheco gracias Inge y solo recordarle al auditorio que le pueden escribir ahora a joaquinbecerra16 arroba gmail punto com gracias a Reinaldo Alarcón Suárez de Miradores que nos pregunta dónde está ubicada la facultad de veterinaria tenemos entendido que hay dos sedes una está en el puerto de Veracruz en Circunvalación esquina Yañez y la otra en Tuxpan si puede llame aquí en Jalapa al 842-1700 con clave 228-842-1700 o su llamada es local es conmutador de la Universidad Veracruz y le dan con precisión toda la información nos vamos ingeniero muchas gracias por habernos acompañado por supuesto Isabel un placer y también para los amigos que juntos podamos desarrollar proyectos que sean exitosos claro y de utilidad para nuestro quehacer en el campo gracias también a este hermoso staff allá arriba en cabina al máster, a las repetidoras y a todos los que hacen posible Veracruz Agropecuario muy buenas noches